Vamos a hablar de las superficies limitadas de obstáculos en el aterrizaje para una aproximación de precisión. Estas primeras son las mismas, la cónica, la horizontal, interna, la aproximación, aparece la de aproximación interna, la de transición es igual que en las visuales y de no precisión y aparece la de transición interna y de aterrizaje interrumpido. Aparecen tres superficies más. Aproximación interna, transición interna y aterrizaje interrumpido. Aquí las podéis ver. Fijaos, esta es la de transición de toda la vida, esta es la de aproximación y estas son las de transición interna y aproximación interna que tienen bastante más pendiente, con lo cual no limitan nada que no estuviera ya limitado por estas, la de transición y aproximación. ¿Para qué están? Pues para que no haya ningún coche, ningún otro avión, o sea, ningún obstáculo móvil se pueda meter ahí dentro durante la aproximación de precisión, porque durante la aproximación de precisión no se ve nada. Y además se define otra superficie adicional que es la de aterrizaje interrumpido, porque si el avión tiene algún problema tiene que irse, tiene que meter motor y al aire y seguir volando. Entonces necesita una superficie que le proteja ese camino de subida de nuevo. Entonces aquí las tenéis dibujadas, la de aproximación interna, la de transición interna y la de aterrizaje interrumpido que empieza a recordar mil doscientos metros de el umbral. Se supone que aquí, si el avión ve que no puede aterrizar, le mete motor y a partir de aquí empieza a salir. Aquí lo tenéis en un corte lateral, en un perfil y aquí en un corte frontal. Aquí tenéis AA es mirando hacia allá y BB es mirando hacia allá. Que se ve pues la de aterrizaje interrumpido subiendo así, hasta la de aterrizaje interrumpido llega hasta la horizontal interna. Aquí tenemos pues la de aproximación interna, anchura noventa, ciento veinte, ciento veinte y luego distancia desde el umbral sesenta, 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 lo que es la franja solamente está en aproximación de precisión y luego cuánto mide, novecientos metros, novecientos metros, novecientos metros y la pendiente. Aquí tenemos las de transición interna, cuarenta, treinta y tres, treinta y tres, frente a los catorce coma tres y veinte que veíamos en la de transición normal y la de aterrizaje interrumpido, lo que mide desde el borde interior, noventa, ciento veinte, ciento veinte, y luego la distancia desde el umbral, pues no son mil doscientos que son mil ochocientos, desde ahí, no, perdón, esto es cuando, a ver, a ver, sí, vamos a leerlo aquí, de, o distancia hasta el extremo de pista si esta distancia es menor, o sea desde el umbral hasta mil ochocientos metros es, no hay nada, desde ahí empieza a aterrizaje interrumpido y si la pista es más corta pues desde donde acabe la pista, vale, y luego se va abriendo con un diez por ciento a cada lado y va subiendo con cuatro o tres coma treinta y tres y cuán, como de larga es, pues al cuatro o tres coma treinta y tres por cien, que os recuerdo que es por cada cien metros que se avanza sube cuatro, sube tres coma treinta y tres hasta que llegue a la superficie horizontal interna que está a cuarenta y cinco metros. Bien, aquí tenéis debajo explicado cuando la letra de clave sea f de la columna tres que sería el e, este de por aquí, se aumenta a ciento cincuenta y cinco metros y ver tal circular, esto siempre hay que leérselo por si acaso no se aplica. Y con esto terminamos esto.